Últimamente cada vez escucho más el rollo este de, tío, el formato blog, el formato blogger antiguo, está muerto. Yo creo que no, tú sigues viendo en plan blogs normales de la gente. Sí, pero porque estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo a ver ese tipo de vídeos, pero alguien que entra de nuevas en YouTube, yo creo que no busca lo mismo que buscábamos nosotros hace unos años. Pero no lo buscábamos yo creo que porque tampoco lo había. Claro. Yo me acuerdo en plan, como digamos que yo como consumidor veo como ha evolucionado la audiencia y en plan ha evolucionado de vídeos súper largos, igual de 10 minutos de un pavo contándote sus mierdas, a vídeos de 3 minutos súper concretos, que ya son 3 minutos y medio y dices, uff, qué pereza. Yo creo que también te conformabas un poco con lo que había. Con lo que había, exactamente, no había mucha variedad. Yo sigo disfrutando de un pavo o de una tía que me habla rollo 10 minutos de un tema, yo me lo pongo de fondo en plan mientras recojo la habitación. Pero porque te interesa más la persona, yo creo que el tema, porque para aguantar que alguien te esté hablando del tema que sea y tú lo veas es porque te gusta la persona, no el tema. Hay un momento para todo. Exactamente. Hay momentos que te apetece no tener que estar dándole click cada 2 minutos para ver un vídeo nuevo, sino simplemente escuchar a alguien y que te cuente un montón de cosas. Claro, que yo no veo la tele, o sea, que me hable. Hay un momento para todo. Es como, yo ahora entiendo a mi madre porque mi madre dice muchas veces en plan, no, yo me pongo la radio. La mía también. En plan, que me hace mucha compañía porque la tele la tengo que ver, ¿sabes? Pero la radio me hace compañía. Y yo, pues sí, es verdad, tal cual. Yo lo hago, lo que pasa es que con vídeos. Así somos las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Y después está la cosa hasta del formato daily, que es como ya el siguiente paso, ¿no? Porque son blogs súper largos y encima diarios. Pero te engancha la realidad de alguien a quien ya previamente has conocido un poco, yo creo. O sea, es en plan, ¿tú crees que el canal de dailies o el formato daily engancha de una persona que previamente tiene como otro contenido, ¿no? Sí, como que previamente ya tienes una base de gente que ya te conoce. Claro, es como un complemento. Sí. Eso sí, es un... Y quieren saber un poco más de ti. Es como el modo estecotilla que hay, ¿no? Sí. O sea, eso existe. Como asomarse a la ventana a ver lo que hace el vecino. Es como espiar exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Pues nada, ha sido un placer tomar un café contigo, Ángela, y hablar de estas cosas tan interesantes. Y todo esto. Igualmente. Ya sabes que estás súper invitada a... Pero pagas tú, ¿no? Buah. Se me ha olvidado la cartera. ¿Adiós? No. Sí. ¡Gracias!